De España, Vicky Jómez, y Terry Adams de California. ¡Que se escuchen! ¡Súbelo DJ! ¡Vamos a bailar DJ! ¡Venga! ¡Cierra Terry! ¿Cómo se llama eso mi amo? ¡Venga! ¡No sé ni creer! ¡Están locos esos hombres! ¡Venga! 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 ¡Venga Terry Adams! ¡Venga Terry! ¡Venga! ¡De equilibrio! ¡Venga Terry! ¡Venga Terry! ¡Venga Terry! ¡Hości City! ¡Vamos! ¡Venga Terry! ¡Venga Terry! ¡Venga Terry! ¡Venga Terry! ¡Ahí está España! ¡Ahí está España! ¡Ahí también quiere el apapacho de la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Come on! ¡Wow! ¡Sí, tiene chance! ¡Si les habla, les pido que se casen contigo! ¡Ok! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Fuerte el aplauso, raza! ¡Mierda! ¡Venga Vicky! ¡Venga Vicky! ¡Venga Vicky! ¡Venga Vicky! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Desde Estados Unidos hasta Red Bull 14! ¡Están pidiendo uno más! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola! ¡Que te escuche el apoyo! ¡Chequenoso! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga, Vicky! ¡Venga, Vicky! ¡Compe! ¡Vamos! ¡Ok, la otra! ¡Vicky! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Compe, Terry! Y eso de las milas, si eres Vicky Gómez. ¡Les doy el aplauso! Última pasada de Teddy Adams. ¡C'mon, Teddy! ¡Last one! ¡Last three! ¡Terry Adams! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, por favor!